Para este proyecto vamos a necesitar algún cuerno viejo de tapadura o quizás una agenda de años anteriores. También puede ser nuestro trabajo de grado de la universidad que no vamos a necesitar, o guías telefónicas o también de manuales de equipos que ya estén muy viejos. Estas son cosas que generalmente tenemos en casa y no sabemos qué hacer con ellas. Siempre estamos pensando que lo vamos a votar y al final nunca se nos da la oportunidad. Bueno, entonces les traigo esta idea para que podamos sacarle provecho a estas cosas. Aquí tenemos un trabajo viejo que ya no vamos a necesitar. No les recomiendo que utilicen un libro puesto que los libros siempre son útiles, entonces es preferible que los donen a alguna escuela, a alguna biblioteca donde les den el uso adecuado. Entonces vamos a tomar nuestro trabajo y vamos a abrirlo más o menos por acá. No requiere una medida exacta del número de hojas, simplemente un estimado de que les quede más grueso aquí y menos grueso este lado. Vamos a tomar un lápiz y una regla para medir un cuadrado en el centro. También no tiene que ser una medida exacta, simplemente que les quede bien centrado. Yo voy a usarlo de 3 centímetros de cada lado. Luego de que hemos marcado nuestras líneas, vamos a cortar con un exacto. Pero primero vamos a sujetar las hojas con unas pinzas. Ya que casi estamos llegando al final, vamos a colocar un cartón debajo para proteger la carátula. No vaya a ser que cuando estemos cortando, traspase el exacto. Y apretamos una vez más con las pinzas. Ya que tenemos todas las hojas cortadas, podemos continuar, pero el sobrante de esto, podemos agarrarlo con una pinza y anotar nuestras listas de compra. La idea de echarle pega es para que esto quede completamente duro y quede como una caja, que es la idea que sea una caja libre. Depende del grueso de las hojas, usamos agua con pega o pega pura, porque a veces algunas hojas son muy finitas y si agregamos agua y pega, pues se van a arrugar todas y se va a dañar. Y este es el resultado de nuestra caja secreta, nuestro libro mágico, donde pueden guardar cualquier clase de cosas que sean importantes para ustedes, como por ejemplo su medalla de graduación, dinero o también algunas prendas. El fondo pueden decorarlo como ustedes quieran, pueden ponerle un poquito de servilleta de tela o también pintarlo. En este caso utilicé una servilleta de colores para que se viera bastante original. Y nadie puede saber lo que hay dentro, no se nota casi. También puede ser un lindo regalo para alguien, que le lleguen con un libro así o una agenda, van a decir wow, que es un regalo tan extraño, pero cuando lo abran van a darse cuenta, ay que lindo, pueden agregar unos chocolates, unas fotos o alguna carta romántica secreta. Ya saben, háganlo. ¿Saben que pueden reutilizar el papel cuando quieran? De muchas maneras solo hay que ser creativos. Recuerden que pequeñas acciones generan grandes cambios. Nos vemos en la próxima, chao. Chau.